Ustedes vivieron dentro del Ministerio Público el caso de María José Alvarado y Sofía Alvarado. Así es, Renato. Fuimos una de las fiscales que participamos en ese proceso. Recordemos ese caso, recordemos ese caso, porque esa es la violencia extrema. Cuando un hombre violento, cuando un hombre machista, viene, toma un arma y le quita la vida a las mujeres. Por favor, abogada. Así es, el 13 de noviembre del 2014, María José Alvarado y Sofía Trinidad Alvarado concurrieron a una fiesta en una aldea de Santa Bárbara. En ese lugar también se encontraba Plutarco Antonio Ruiz, que era la pareja sentimental de Sofía Trinidad Alvarado. De las investigaciones se llegó a conocer que Sofía, en virtud de que era una fiesta, estaba bailando con otros hombres y esto le molestó a Plutarco. Plutarco tenía unas veces de noviazgo, pero durante todo ese tiempo él ejerció varios actos de violencia física y psicológica y también un acto de violencia sexual sobre Sofía Trinidad. Plutarco era una persona de carácter muy fuerte y llegó al grado de despersonalizar a Sofía Trinidad. Así como lo comentaba Piedad, ¿verdad? No te vistas de esta manera, tenías que venir conmigo, no te podés llevar con aquella persona. Es decir, ella ya no podía tener un libre desenvolvimiento de cómo era ella realmente, tenía que hacer lo que decía Plutarco. En ese momento Plutarco decide tomar su arma de fuego y le dispara, dispara a Sofía Trinidad causándole la muerte en ese momento. María José, en ánimo de defender a su hermana y evitar el ataque, también se lanza sobre él y trata de proteger a Sofía Trinidad, que ella está en el suelo, pero igual él le dispara precisamente como un medio de castigo porque ella estaba defendiendo a su hermana, alguien que para él no merecía ninguna justificación y que al contrario merecía ser castigada porque lo estaba humillando por estar hablando con otros hombres en esa reunión. Entonces, es importante que nosotros miremos cómo la violencia va en aumento. Yo recuerdo cuando estuve en la Fiscalía de la Mujer que llegó una víctima y nos decía, bueno, antes eran palabras, ofensas, luego comenzaron los empujones al grado que un día ya me llegó a golpear y siempre era él tratando de imponer la culpa en la víctima, siempre diciendo que ella hacía o no hacía o no cumplía con el rol que como mujer le correspondía. Hasta que un día ella estaba sentada en su casa esperándolo y él pasó cerca de ella, vio la plancha cerca sin decirle nada, sin haber ningún motivo, vino y con la plancha le pegó en la cabeza. Ya la violencia se va acrecentando y sin ningún motivo, sin ninguna razón, volvemos a la mujer objeto o vuelven los agresores objeto a la mujer de su frustración, de descarga de su frustración. En el caso de Sofía Trinidad, pues ella se volvió un objeto para Plutarco, algo que le pertenecía y que él podía disponer de ella y posteriormente poderlo desechar. El caso de Ipedada es el caso también, verdad, que estamos viendo que él le dice, nadie te va a extrañar, evidentemente porque la toma como un objeto, algo que se puede desechar. Estas son las alertas, muy bien por Pilar que lo pudo hacer, alertémonos, tomemos conciencia de estas situaciones, estamos seguras que a nivel nacional no es el único caso. Pensamos y piensan las mujeres que en algún momento en medio de la audiencia están solas y que esto no le ocurre a nadie más, esto no es así. La mujer es víctima, eso tenemos que recordarlo siempre, la mujer es víctima, ella no provoca, no hay justificación para que se cometa violencia en contra de ella y tampoco el hombre puede retomar el control a través de los golpes, a través de los gritos para sentirse el bien. Eso es algo que el hombre debe de entender, el control se retoma a lo interno, él tiene que aprender que debe de aprender a dialogar con su pareja y evitar la violencia, porque de parejas violentas crecen niños y niñas violentas que en un futuro también van a ser hombres y mujeres violentos y por eso es que tenemos una sociedad altamente violenta. Ese punto que usted está mencionando también es clave, abogada Kenia Reconco, no, perdón, abogada Ingrid Figueroa, abogada Ingrid Figueroa, ese punto que está tocando es clave. No queremos hijos violentos, no les demos el ejemplo en nuestra casa, no les demos el ejemplo en nuestras casas. Queremos hijos que respeten a la mujer. Usted también mencionaba algo muy importante, yo recuerdo que a mis siete, ocho años, contrario a los valores de esa época donde un niño trapeaba, ya sus compañeritos lo trataban de homosexual. Un niño ayudaba a su madre a lavar platos en la cocina, ya se regaba la bulla que ese niño era homosexual. Y miren, por favor, que yo soy muy respetuoso de la orientación sexual de la gente. Yo soy muy respetuoso de la orientación sexual de la gente. Puedo no compartir, pero soy muy respetuoso de la orientación sexual. Solo pongo de ejemplo esto porque el niño que su madre le decía, usted tiene que lavar su ropa. Si los compañeritos allá en los años 60 se daban cuenta que uno lavaba la ropa, ya le hacían bullying de que uno era homosexual. Y yo tuve la gracia, la bendición, de que mi madre y mi padre me enseñaron a lavar mi ropa, me enseñaron a limpiar la casa con un trapeador, me enseñaron que tenía que ir a encender el fuego y aprender a hacer alimentos. Y más de alguna vez, más de alguna vez fui objeto de bullying por eso. Pero me ayudaron también a ser partícipe de oficios que la gente cree que solo son para las mujeres. Porque en esa época, por falta de formación, muchas mujeres de Honduras, igual, cuando miraban a un niño en la cocina, ¡sálgase de aquí! Porque estaban prejuiciadas que ese niño estaba en la cocina, el niño iba a aprender cosas de mujeres y que se podía volver homosexual. Miren cómo era el desconocimiento total, ¿ve? Desconocimiento total. Pero en estos tiempos, en estos tiempos la cosa es diferente. Y no hay que enseñarle a los hijos a hacer estas cosas para ir respetando desde pequeño a la mujer. ¿Cuántos, cuál es el porcentaje de mujeres que son asesinadas en este país por este tipo de violencia, abogada? Bueno, el año pasado tuvimos 362 mujeres que fueron víctimas de muerte. De esas tendríamos que hacer el análisis cuántas realmente habían llegado a algún momento a denunciar. Porque muchos de estos femicidios, si son por su pareja, otros tienen otras motivaciones, ¿verdad? Así que el porcentaje va variando, pero la mayoría de los casos siempre van relacionados a una pareja o a una expareja. O siempre buscando que sean crímenes de poder, donde el hombre se empodere de tener el poder hacia la mujer, ¿verdad? Que ese poder lo recupera a través de ejerciendo violencia. No importa que sea su pareja o no, puede ser una compañera de trabajo, pero como no tuvo ese poder sobre ella, o no, ellos dicen, no me obedecieron, ellos lo que hacen es ejercer poder. ¿Y cómo lo pueden ejercer? Con los golpes, hasta llegar a la muerte. ¿Verdad? Es una forma que el hombre trata siempre de recuperar ese control en cualquier relación, pero es siempre a través de ellos, según, ejerciendo la violencia hacia uno de mujer. Gracias, abogada Kenia Reconco. Gracias, abogada Ingrid Figueroa. No les doy gracias porque me estoy despidiendo de ustedes, sino que gracias por la información que nos acaban de dar aquí en el segmento. Luego...